Parte del video es patrocinado por Cotonel. Es como una trampa para científicos. Sí, lo es. Si no, miren al comandante de la estación espacial, Chris Hatfield. Pero esto no es turbulento. No, esto es en gran parte flujo laminar. ¿Alguien dijo flujo laminar? Por si no lo sabes, a Destin de Smarter Every Day le encanta el flujo laminar. Donde todas las partículas del fluido se mueven paralelas entre sí en capas o láminas organizadas. ¡Miren eso! ¡Se formó una burbuja! Donde vivo, bajan la ventanilla de su automóvil cuando me ven y gritan, el flujo turbulento es lo mejor. ¡Wow! Eso me sucede aquí, en Huntsville. Este es mi argumento para ti, Destin. El flujo laminar es más fácil de amar. Ok. Pero el flujo turbulento, si haces el esfuerzo, es en realidad más genial. No, el flujo turbulento no es mejor que el laminar. Es genial, pero no es mejor que el flujo laminar. Debo decir que lo entiendo, lo comprendo a Destin. Me refiero a que el flujo laminar es bonito y se comporta bien, mientras que el flujo turbulento es un desastre, en más de un sentido. Es decir, ni siquiera hay una definición universal aceptada de flujo turbulento. Lo sabrás cuando lo veas. ¿Eso sucede con la turbulencia? Más o menos, sí. Entonces, en lugar de una definición formal, en este video vamos a construir una lista de verificación sobre el flujo turbulento para que lo identifiques cuando lo veas. Y la primera característica del flujo turbulento es que es impredecible. Así es, el flujo turbulento es desordenado, impredecible, literalmente caótico por definición. Es decir, que depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Por eso, si algo cambiara en algún lugar del fluido, cambiaría completamente el estado final. Y eso significa que no puedes hacer predicciones con el fluido turbulento. Todo lo que puedes hacer es hablar estadísticamente. Aunque están las ecuaciones de Navier-Stokes, que están destinadas a gobernar todo el flujo de fluidos, incluida las turbulencias, son muy difíciles de resolver. De hecho, existe un premio de un millón de dólares para quien pueda mostrar progreso en obtener conocimiento con estas ecuaciones para explicar la turbulencia. Por eso, sí, lo entiendo, la turbulencia es un desastre, el flujo laminar es fácil de amar, es como la reina del baile. Mientras que el flujo turbulento es como un patito feo. Pero en este video, quiero transformar ese patito feo en un hermoso cisne. Quiero que veas que si te esfuerzas, el amor que puedes tener por el flujo turbulento es mucho más profundo y rico que esa aventura casual que tienes con el flujo laminar. Estamos viendo el movimiento del aire en una habitación, que generalmente es turbulenta. En The Physics Girl mostraron una sección transversal de aire usando una máquina de niebla y una lámina láser. Una característica que define al flujo turbulento es que consiste en muchos remolinos de fluido que interactúan, también llamados torbellinos o vórtices. Estos torbellinos abarcan una gran variedad de tamaños. En el caso del aire en una habitación, van desde la escala micrométrica hasta algunos metros de diámetro. ¿Puedes pensar en otro fenómeno físico que exhiba estructuras con ese rango de tamaños? Pero la turbulencia puede ser mucho más grande. La superficie del Sol es turbulenta a medida que el plasma caliente sube a la superficie en enormes corrientes de convección. Las estructuras aquí tienen aproximadamente el tamaño de Texas. Los remolinos turbulentos en Júpiter son aún más grandes. La gran mancha roja es un vórtice más grande que la Tierra. El resto está cubierto con torbellinos de todos los tamaños, hasta los límites de nuestra capacidad de medirlos desde las naves espaciales. Incluso el polvo de estrellas está en movimiento turbulento. Hace que las fuentes de radio titilen, al igual que la turbulencia en nuestra atmósfera hace que las estrellas titilen. Un ejemplo sorprendente de este polvo turbulento es la nebulosa de Orión, con 24 años luz de diámetro. La turbulencia es cósmica. Y eso contrasta con el flujo laminar, el cual tiene que ser pequeño. Esto se demostró con un experimento en 1883. Osborne Reynolds hizo pasar agua a través de una tubería de vidrio a diferentes velocidades. Y para ver el flujo introdujo una corriente de tinta en el medio de la tubería. Descubrió que con tasas de flujo bajas, la tinta permanecía en una corriente constante, un flujo laminar. Pero a medida que aumentaba la tasa de flujo, la tinta comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás. Y más allá del punto crítico, la tinta se difundió por completo a través de la tubería. Eso fue un flujo turbulento. Reynolds había observado otra característica esencial de la turbulencia. Es difusiva, lo que significa que mezcla las cosas. El flujo turbulento causa que las cosas se extiendan. No solo la tinta, sino también el calor o el momentum. Estos se distribuyen por todo el fluido. Reynolds descubrió que la transición hacia la turbulencia no solo dependía de la variedad de flujo, ya que era más fácil que ocurra en turbulencias más anchas y menos fácil con fluidos más viscosos, como la miel. Él calculó una magnitud adimensional, ahora llamada número de Reynolds, igual a la velocidad del fluido, multiplicado por la longitud característica, digamos el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad cinemática, que se puede pensar como la medida de su fricción interna. Altos números de Reynolds dan como resultado un flujo turbulento. Veamos el humo que se eleva desde la llama de una vela. Al principio es laminar, pero los gases calientes se aceleran mientras suben, y cuando el número de Reynolds aumenta demasiado, el humo se torna turbulento. Por lo tanto, el flujo laminar solo se produce con números bajos de Reynolds. Es decir, que está limitado a bajas velocidades, tamaños pequeños o fluidos viscosos. Por eso, en nuestra vida cotidiana, la mayoría del flujo de fluidos es turbulento. El flujo turbulento es la regla. El flujo laminar es la excepción. El aire que entra y sale de los pulmones es turbulento. La sangre que bombea por la aorta también. La atmósfera cerca de la superficie es turbulenta. Al igual que el flujo de aire adentro y alrededor de los cúmulos y de los cúmulonimbos. De hecho, el modelado muestra que el flujo turbulento es esencial en la formación de gotas de lluvia. Así que la turbulencia literalmente hace llover. Voy a crear turbulencias con este fluido reoscópico. Reoscópico significa que muestra las corrientes y lo hace al tener estas pequeñas partículas suspendidas en el agua. Lo que notarás si miras este flujo turbulento es que gradualmente se extingue. Eso sucede porque otra característica de la turbulencia es que es disipativa. Es decir, toma energía en las escalas más grandes, en estos grandes torbellinos, y luego esa energía se transfiere a torbellinos cada vez más pequeños. Hasta que en escalas más pequeñas, esa energía se disipa en el fluido como calor. Y para mantener la turbulencia necesitas una fuente constante de energía, algo para seguir generando esos grandes torbellinos. Por eso solemos pensar en la turbulencia alrededor de los objetos que se mueven a través de fluidos, como aviones, automóviles o barcos. Así que quiero pensar en la interfaz entre un objeto y el fluido. Para eso, imagina un líquido que fluye sobre una superficie plana. Lejos de la superficie, el fluido no se ve afectado. Se sigue moviendo con su velocidad de flujo libre. Pero justo en la superficie, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso, es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, la capa límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso, las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son, en su mayoría, turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Esto lo descubrieron los cazadores de mitos cuando lo probaron. También explica por qué los aviones se lavan con frecuencia. Cuando pensamos en aviones, imagino que se construyen de la manera más suave posible. Recuerdo la escena en El aviador donde Leo pide que todos los remaches se limen al ras. Y como podemos ver en este avión, todos los tornillos se meten dentro del ala, de modo que sea lo más suave posible. Pero luego miras por aquí y tienen estas crestas que sobresalen del avión y parecen no tener sentido. Es decir, ¿por qué agregarías aspereza a la superficie del ala? La respuesta es para inducir turbulencias en el flujo de aire sobre el ala. Al navegar en vuelo nivelado, el aire sigue suavemente la curva del ala. Pero a baja velocidad o con ángulos de ataque muy altos, el flujo de aire puede separarse, como si no tuviera suficiente energía para seguir la curva del ala. Esta condición es conocida como entrada en pérdida que reduce drásticamente la elevación. Aquí puedes ver el flujo de aire con cuerdas pegadas al ala. Y a medida que el avión desacelera, el flujo se separa y las cuerdas se vuelven locas. Este avión ha entrado en pérdida. La forma de retrasar la separación del flujo y la pérdida es agregando pequeñas aletas en el ala llamadas generadores de vórtices. Los generadores de vórtices causan turbulencias que mezclan el flujo de aire más rápido de arriba con el de abajo más cerca de la superficie. Y así el flujo se energiza a medida que fluye sobre el ala. Y al tener mayor energía, puedes seguir la superficie del ala por más tiempo, lo que significa que el flujo de aire permanece unido. Y si tienes el flujo de aire conectado sobre el ala, entonces puedes mantener el ascenso. Así que, en el caso de los aviones, realmente necesitas turbulencia e induces más turbulencia en el ala para volar de manera eficiente y efectiva y poder lograr ángulos de ataque más altos. Un principio similar funciona con las pelotas de golf. Los escoceses notaron la turbulencia de la manera más difícil porque comenzaron a jugar con una bola de golf muy suave que no volaba tan lejos como lo hacían una vez que tenían abolladuras o estaban sucias. Puedes verlo al observar el flujo de aire en un túnel de viento. Con una bola lisa, el aire forma una capa límite laminar sobre ella. Esto conduce a una baja fricción de la superficie, lo cual es bueno, pero también hará que el flujo de aire se separe más fácilmente, dejando una gran estela de baja presión de aire turbulento por detrás. Hay un arrastre diferente. Es un arrastre con diferencia de presión. Sí, esa es la presión de arrastre. Entonces, la capa límite tiene un arrastre por fricción de la superficie y luego si se separa hay un arrastre por presión. Y si fuerzas a la capa límite para que se vuelva turbulenta con lodo o asperezas o abolladuras, el límite turbulento puede avanzar más alrededor de la bola de golf antes de separarse y así reducir esa estela y la presión de arrastre. Así que al reducir la presión de arrastre más de lo que aumenta el arrastre por fricción en la superficie, la bola viaja más lejos. Sí. Los golfistas tallaban surcos en las bolas de golf antes de entender completamente la aerodinámica de esto y desde entonces los hoyuelos han funcionado mejor para crear una capa límite turbulenta. Los hoyuelos son poco profundos comparados con el diámetro de la bola de golf, pero tienen un gran efecto. ¿De qué tipo de efecto hablamos? Al observar el arrastre o lo que llamamos el coeficiente de arrastre, se ve una gran caída. Es casi un factor de dos cuando la capa límite se vuelve turbulenta. Por lo que tener una capa límite turbulenta reduce el tamaño de la estela turbulenta. Pero las estelas turbulentas son interesantes y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía que contienen. Vine a Caltech para ver este experimento donde el agua fluye alrededor de un cilindro y se vuelve turbulenta a su paso. El flujo se puede ver usando un tinte fluorescente. Puedes ver cómo, en las condiciones adecuadas, los vórtices se desprenden de un lado del cilindro y luego del otro, alternando de un lado a otro en un patrón regular. Se lo conoce como desprendimiento periódico de vórtices y el patrón que crea aguas abajo se llama calle de vórtices de Von Kárman. Estos patrones aparecen en todos lados y se ven de manera más espectacular en imágenes tomadas desde el espacio. A esta escala, una isla actúa como el obstáculo que crea el desprendimiento periódico de vórtices. Y la calle de vórtices se hace visible por los patrones en las nubes. Estos patrones incluso se pueden ver desde el nivel del suelo. Obviamente, este fenómeno no es estrictamente turbulento porque sigue un patrón predecible. Pero es parte de la transición a la turbulencia. Y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía en estas estructuras de vórtice. Un experimento demostró que si pones un pez muerto en la estela de un objeto, en realidad nadará río arriba. Esto sugiere que los peces pueden aprovechar el agua turbulenta para nadar de manera más eficiente. Es solo una forma en que los animales se adaptaron para vivir en un mundo turbulento. Para resumir, la turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de ti, desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Y es útil para volar aviones, formar gotas de lluvia, hacer que las bolas de golf vuelen aún más, y ayudar a los peces vivos o muertos a nadar contra la corriente. En cambio, el flujo laminar es pequeño, superficial, es un juguete. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado. Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No, pero el flujo turbulento también tiene su lugar. De hecho, estoy estudiando el flujo turbulento para mi educación. Estoy estudiando el flujo turbulento en las toberas de los cohetes. Estás engañando a los flujos laminares, eso haces. No, sí, sí, tal vez, no lo sé. Pero no me harás decir que el flujo turbulento no es genial ni hermoso. No me harás decir eso. Así que te lo diré, estoy de acuerdo contigo, el flujo turbulento es genial, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Pero no es tan genial como el flujo laminar, seamos honestos. Hey, solo quería decirles que este video fue filmado antes de la pandemia por COVID-19 y antes de que tengamos que quedarnos en casa. Parte del video fue auspiciado por las toallitas húmedas desechables Cotonel y desde el COVID-19 han estado trabajando las 24 horas para volver a tener disponibilidad. Y cuando filmé este video, hice un pequeño experimento con las toallitas para descubrir si funcionan. Así que veámoslo. Aquí tengo una toallita húmeda para bebé, una toalla de papel y una toallita desechable Cotonel y voy a sumergir las tres en la pecera durante 30 minutos y luego probaré cuán fuertes son. Las toallitas húmedas se volvieron realmente importantes para mí hace un par de años cuando la alcantarilla principal de mi edificio se atoró en mi condominio e inundó toda la planta baja. Y la razón fue que mi vecino estaba tirando toallitas húmedas por el inodoro y eso bloqueó todo el sistema. Fue bastante horrible, pero de hecho, esto es lo que la gente hace. Un estudio del 2016 encontró que en los Estados Unidos se compran 60 millones de toallitas húmedas cada año y 7 millones de ellas terminan arrojadas por el inodoro. De hecho, buscando en el sistema de alcantarillado de Nueva York, descubrieron que el 38% de las cosas que se encuentran son toallitas húmedas. Mientras que 14 millones de toallitas desechables se compran cada año y se arrojan al inodoro, pero solo representan 2% de lo que hay en el alcantarillado. Así que creo que es muy importante que todo lo que arrojes en el inodoro debe poder desecharse para que no obstruya todo. Ok, han pasado 30 minutos y es hora de probar la resistencia de las tres toallitas. Así que voy a probar su fuerza con un rollo de monedas. Así que vamos con la toallita para bebés. Todavía puedes soportar el peso. ¿Qué pasa con la toalla de papel? Aún puedes soportarlo. ¿Y qué pasa con la toallita desechable cotonel? ¡Ah! ¡Se cayó! Así que esto hace que la toallita desechable cotonel se pueda descartar. Inmediatamente comienza a descomponerse al mojarse. Así que deberías comprar estas toallitas desechables y probarlas por ti mismo. Quiero agradecer a Cotonel por patrocinar este video y a ti por mirar.